¿Qué es la generación que viene de generación? En el sentido de que se dejaron de trabar los tintes naturales, agarraron los tintes sintéticos y el conocimiento de tintes naturales iba yendo y yendo y yendo. Pues sí, la mayoría de las personas, pero nosotros nunca lo dejamos totalmente. Eso es lo que es la diferencia de nosotros a otras familias. Nosotros seguimos conservando, aunque sí se ocupó un poco de tintes sintéticos, porque de que empezó mi papá a trabajar para otras personas, entonces ahí nada más ya daba el hilo ya tenido. Pero siguió conservando esto porque mi mamá hacía el hilo y entonces cuando ya tenía lo suficiente, de repente hacía uno para un tapete que ya está listo el hilo. Entonces, mis padres nunca dejaron de hacerlo. Y históricamente también el tinte natural nunca se llevó a usar como se usa hoy en día con estas pocas familias. Entonces, bueno, esto tiene mucho que ver con estos procesos y el arte, ahorita que se conoce como tapete, era para nosotros. No era para cubrirnos. Era cobija, pues, eso era la cobija de nosotros antes. Corrongos. Corrongos, exacto. Entonces, el tinte natural, estoy hablando, tal vez, no sé, unos 100 años o 200 años acá. Estoy viendo, o sea, y de hecho con mis papás, y de hecho Juana tiene más referencia de esto. El tinte natural se usaba como elementos, colores, elementos para la pieza. Se usaba mayor. Adornitos menores y lo demás era lana natural, ¿no? Poner la águila en el centro o algo así. O algo así, pues. Porque mi mamá usaba cochinilla de silvestre, vivos todavía se arregla aquí y se molía. Porque, pues, se tenía una madeja de rojo. Déjame, amor. Sí, ahorita nosotros, este, tres, cinco kilos de lo puro, un solo colo. Son otros, este, digo, estas piezas ya no son para nosotros ahora. Ya es para que un público las apriese y ojalá que los compre, ¿no? Entonces, este, y luego, bueno, básicamente este arte también fue, no más implementado, como pudiera decir, fue, este, no un pasatiempo, pero el enfoque fue la agricultura. No, y se tejía, este, cuando ya se tenía tiempo. Ajá. Porque, pues, ilógico, no era un tipo de arte, como se ve ahorita, que se necesita un público masivo para la supervivencia de estas prácticas, ¿no? Entonces, ahí... Era un pueblo de campesinos que tenía de oficio extra unas, unas gallinas, unos marranos y los telares para producir un extra. Totalmente. Entonces, el tinte natural no fue tal como lo vemos hoy en día. Oye, pero en, pues, vamos a decir cien años atrás, para poner un número. Sé que, o me han dicho que en Teotitlán había comerciantes que llevaban a vender cobijas, jorongos y, ¿cómo se llaman estos para la montura? En otras comunidades. Sí. O sea, ¿habrán dedicado más al telar que al campo o compraron con varios que se juntaron para ir a, o sea, llegaron hasta lejitos? Ciudad de México. Ajá. Y, ¿verdad? ¿La sierra? Por el Mije. Por el Mije, sí. Donde se hacía mucho más frío. Sí, porque ahí intercambiaban también, porque el abuelo de mi esposo también, este, viajó por esos, por las sierras. Sí, claro. A vender las cobijas y, este, o sea, juntaban unos cuatro o cinco y ya se iban a... O sea, se trataba de unos cuatro o cinco, ¿no? De diez o veinte siquiera. Ya para que se vayan a vender. Por ejemplo, en estas temporadas, porque no había nueces de, de los que ahora hay, entonces llamaban nueces de Castilla, en Zapoteco no es Chil, y se vendía por allá. Entonces, ellos viajaban para ir a comprar los nueces, el chile, este, chontal que le llamamos. Entonces, eso, intercambiaban por las piezas. Y como ya viene tiempo de frío, es por eso que... La gente también quería sus sorongos, sus cobijas. Era intercambio, era de comunidad a comunidad, llevabas y traías otras cosas. Ajá. Entonces, no era masivo. Se usaba muchísimo el color natural del borrego. Ajá, claro. Totalmente, ¿no? Este... Blanco, gris, o eso, negro. Se hacía mejor la lana blanca con el negro. Con unos toquecitos de, de tinte natural, sí. Por eso, yo cuando empecé a darme cuenta, este, mi papá a veces pintaba una madejita de color, y así ya tenía unos colorcitos, y así ya lo iba ocupando. No era de un kilo, digamos, sino eran madejitas. O sea, pues, Juan, no eres tan grande, y los cambios que se dieron acá, o sea, de la forma, digamos, tradicional, tradicional de aquí, que era jorrongos, cobijas, ¿eso cuándo empieza a desaparecer? ¿En los sesentas, los setentas? Tal vez, pues, yo nací hasta en el sesenta y nueve, pero según lo que nos cuenta, mi esposo todavía alcanzó a hacerlo. Ajá. Él también puede platicar un poco de... y yo, pues, sí los alcancé a ver, pero no mucho. Ajá, ajá. Y él es el que estuvo más trabajando con... con eso, él se da cuenta más... Sí. Más o menos en qué año. Sí, 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 sí. Pero sí es interesante tener esta perspectiva, porque nos ubica con los tapetes de hoy en día, que son, bueno, son tapetes, ya no son cobijas ni jorrongos, la técnica cambia un poco, y están llenas de colores. Y como me están explicando, pues, aquí están preparando, estás preparando un montón de una hierba ya para hacer muchas madejas de un color. Tienen un buen de cochinilla, tienen un buen de anil, tienen un buen de zapote negro, ¿no? Porque ahora sí los tapetes, el color domina. Sí. Y los colores naturales de borrego, mínimos, ¿verdad? Mínimos. Porque el mercado hoy en día quiere color, se vende. El mercado que vemos hoy en día se empezó a dar a fines de 1960, principios de 1970. Es cuando el trabajo que hacemos ahora dejó de ser más prenda, hacer tapete, ¿no? Bueno, eso llegó también con lo que la gente que llamamos aquí mayoristas, ¿no? Uh-huh. Los que empezaron a exportar, ¿no? Este, que vieron que, bueno, este trabajo está increíble para un tapete. Y empezó la evolución más fuerte, y lo cual, no, este, la economía empezó a florecerse más, pero también la pérdida de ciertas formas de vivir en cuanto con el arte, y también ciertos valores empezaron a perderse como el uso muchísimo más del químico, ¿no? Uh-huh. Juana, cuando tú primero empezabas a aprender a tiñir, me imagino que fue al lado de tu papá o tu mamá. De los dos. De los dos. Ajá, porque a veces mi papá, ellos trabajaban los dos. Mi mamá, este, lavaba la lana y mi papá, o sea, pero, este, a veces también nada más mi mamá, pero entre los dos. Aprendí entre los dos. Es la costumbre acá que principalmente los hombres tejen y las mujeres preparan la lana, ¿es cierto? Hilan, lavan, pero no sé quién tiene la costumbre de teñir, hombre, mujer y rogo mezclado. Pues la mayoría, hombres. Uh-huh. Sí, así que estás rompiendo el esquema. Sí, pues afortunadamente. Pues he visto aquí, son puros hombres los que andan tiñendo. Uh-huh. No, creo que hay pocas mujeres que se dedican a tiñir. Ya. Entonces, ¿creciste aprendiendo a hacer esto? Porque tu papá, tu mamá estaban en el oficio. Sí. Y en ese entonces, ¿cómo qué edad? O desde nacer estás jugando con cochenía porque ahí estaba. No, pues, este, ahora vas a un lana, vas a contender. Tenga, un chico. Pues, prácticamente desde que yo me empecé a dar, a dar cuenta, nos mandaban a veces como había más hieros que ellos utilizaban más cerca, entonces nos mandaban a traer, por favor vayan a recolectar un poco de esta planta. Ya nos enseñan qué planta, cómo se llama y a dónde lo vamos a ir a recolectar. Entonces nosotros, pues, íbamos a recolectarlo. Y así poco a poco, yo, pues, la verdad me dio muchísima flacera de estudiar. Pues, ¿cómo no? De niña, ¿para qué quieres ir al campo a recoger cosas, no? No, nunca me gustó ir a la escuela. Ah, ir a la escuela, dices. Ajá, ya, ya, ya. Me encantaba ir a recolectar las plantas. Del contrario, la escuela daba flojera y el campo daba gusto. Sí. Ah, bueno, o sea, con razón estás aquí de maestra. No de maestra de salón de escuela. Sí, no, no me gustó de planta. Ay, en ese sentido eres como mucha gente creativa, me cae. Y ya empecé a, este, ayudarles más a mis papás en esto, pues, ya cada vez que, porque no era del diario también, cada vez que tinían, o lo que nos ponían también es hacer la mezcla para hacer el gris, de combinarlo. Blanco y negro, y empezarlo a cargar un poco para que ellos finalicen el trabajo, hacerlo más fino, pero ya está mezclado. Eso es lo que nos ponían a hacer para mí. ¿Y eso te gustaba? Sí, me gustaba, porque no quería, o sea, si no me hacía yo eso, me mandaban a la escuela. Ah, o sea, tenías dos opciones. Sí. Ir a la escuela y aburrirte con quién sabe qué cosa enseñaba allá, o mezclar lana y ir a recoger, y eso era más rico. Ah, está bueno. Entonces, ¿dejaste la escuela? Sí, yo nada más. ¿Dónde llegaste? Tercer, tercer grado de primaria. Tercer, de primaria. Ya no sé. Y eso es común con mucha gente, y mujeres en especial de tu generación, tercer de primaria y para afuera. Sí, porque también de ahí, como ya empezamos, como somos niños y nuestra familia es grande, ayudamos también a cuidar a los otros hermanos. Claro, claro. Hay mucho trabajo en casa. A cuidarlos, o a lavar siquiera sus ropitas, sus calzones, y así pues, y como tampoco la pobreza que había antes, pues tampoco no era de que nos mandaran a la escuela a la fuerza, ¿no? Sí, pero también hay trabajadores también, así, y así vamos creciendo, y mi mamá nos empezó a enseñar cómo cocinar, cómo hacer tortillas, todo eso, lo que es la cocina. Pero lo que a mí realmente me gustó, me gustó hacer es esto, me sigue gustando muchísimo, porque ando casi todo el tiempo experimentando, pues, no porque ya tengo unos colores suficientes, sino tengo la inquietud de seguir experimentando otras plantas, otros colores. Hay un momento en lo cual cambia tu forma de trabajar con los colores, es decir, cuando empiezas a experimentar más o darte cuenta que hay la posibilidad de invertir tu tiempo en conocer otros colores, porque son experimentos y te cuesta tiempo, te cuesta leña, te cuesta materiales, y cuando uno está necesitado, no da tanto espacio como para estar experimentando. No, pero cuando tienes ganas, sí, cuando tienes ganas, sí, tienes todo el tiempo, y tienes, y cuando ya estás haciendo, por ejemplo, yo a veces a las ocho, a las diez de la noche, todavía le ando dando, porque tengo la emoción de ver el resultado. Estás, ok, estás de niña, estás con tus padres, estás ayudando y estás aprendiendo, estás agarrando el sabor de la lana, el olor de los tintes, entendiendo cómo para que agarren bien los, o sea, aprendiendo lo que tienes que aprender, pero también trabajando con tus padres. Entonces, ¿hay un momento que empiezas a trabajar por tu cuenta? Desde el día que me casé. Te casaste, sí. ¿Qué edad tenías? Dieciséis años. O sea, maquita. Sí. Pues ya no perdiendo tiempo en la escuela, ni perdiendo tiempo, este, de soltera. Sí. Y ya por tu cuenta, o sea, ya tienen una casa que, con tu esposo y ustedes tienen que ganarse la vida. Sí, y de ahí, pues, por un momento dejé de, cuando recién nos juntamos, dejé de hacerlo. Porque, este, al cambiar de casa, pues, mi esposo, cuando yo llegué aquí, él trabajaba para un tío. Entonces, tuvimos que trabajar para él. Entregando con un tío. Ajá. Tejiendo. Tejiendo. Y de ahí ya, este, empecé yo a tejer, porque sí, mi papá me enseñó a tejer también. Entonces, yo sabía tejer y empecé a tejer en el momento que me cambié acá. Tejías también. Entonces, los dos empezábamos a tejer para nuestro tío. Y de ahí, este, fue por unos años, tuve a mis hijos y todo ese tiempo dejé de trabajar en esto. Ya después de que mis hijos crecieron, volvimos a platicar con mi esposa y volvimos a retomar esto. Otra vez, poco a poco, entonces, cuando Porfirio regresó de los Estados Unidos, platicamos y ya empezar a trabajar otra vez. Como hace, ¿cuánto tiempo fue eso? Él regresó a 2013. Yo creo que hace unos 17 años. Nosotros esa vez, ya teníamos, ya estábamos guardando los tapetitos que nosotros estamos haciendo para, ya teníamos esa idea en la cabeza, pues, de empezar a hacer, retomar lo que habíamos dejado de hacer. ¿Tu esposo dejó de trabajar también o estabas trabajando con esa otra persona? Mi esposo no dejó de tejer. ¿Tejía y, ajá? Seguía, porque él emigró también a los Estados Unidos. Ah. Eso, pero eso fue antes. Ya después regresó y empezamos. Cuando él regresó fue cuando empezamos, este, a retomar esto también de buscar y tener con plantas y todo eso. Uh-huh. Y, este, y para ese entonces ya no estábamos trabajando con nuestro tío. Entonces, nada más, y empezamos un negocio de flores. Entonces, cuando regresábamos... Negocio de flores, arreglos florales. De ir a traer flores en Oaxaca y venderlo aquí en el mercado. Y arreglarlo para bodas, quince años. De todo eso. Entonces, de ahí cuando regresábamos, entonces, este, esplasticamos de empezar a hacer, buscar la forma, ¿no?, de hacer nuestro tapete y después irlos a vender. Aunque aquí mismo, pero ya son... Son suyos, sí. Sí. Los primeros pasos. Los primeros pasos, sí. Y este año saliste en la portada de un libro. Y este año me dieron la dicha de estar en la portada. Pues yo pienso que es una bendición de Dios y es por nuestro trabajo. Es por el trabajo que nosotros hacemos. Como todos, como todos, como usted ahorita que está aquí, está bien lo que realmente lo hacemos. Es por eso que la gente se da cuenta del trabajo que hacemos. Es por eso que ellos ganaron mucho en la portada. Yo pienso que es por eso que nos dan la oportunidad de salir en un periódico, en una revista y todo eso. Porque me siento muy orgullosa porque nosotros lo que más nos sentimos orgullosos también de no mentir a los cristos. De lo que se están llevando es auténticos y llegar a un taller a donde se hace realmente, están las ollas, o sea, se siente la tranquilidad. Y yo pienso que todas las plantas nos traen armonía, nos traen, es por eso que llegan a su casa. Hace rato me dijiste, ¿cuánto? ¿300 colores? 200 colores. 200 colores, ya te estoy, ya te estoy aumentando. En cinco años, ¿eh? En cinco años. Pero cuando estos dos primeros tapetes que por su cuenta sacaron a vender, en esa época, ¿cuántos colores podrías manejar de tinta natural? Tal vez serían como 15 colores, o más o menos, porque yo ya sabía hacer 10. Entonces empezamos a buscar y mi esposo pues también dice, si vamos a hacer esta planta, a ver qué color vamos a hacer. Y tener colores para hacer la pieza. Y de estos 15 colores, ¿qué plantas eran? Era, pues ahorita era una planta que estuvimos teniendo, este amarillo que está aquí, que se encuentra así en las calles. Ah, ¿es el barba del león? No. No. ¿El daughter en inglés no será esa plaga que da? Tiene que ser amarillo. No, este es como azucena. No, 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 azucena, no, pero da unas flores. Blancas. Ah, ok. Flores malditas. Y otros que nosotros le llamamos, se llama en zapateco, son unas hojitas largas. Y otros que vienen del cerro también. Y unas cortezas del árbol, de encino, pero el que ya está seco. Entonces se pone a renojar, ya este, y ahí ya va sacando los colores. Uh-huh. Y unas, unas hierritas moradas también, que eso recolectábamos las flores moradas para peñir. Y ahí, y ahí me buscamos, pues, ya, pero es entonces, yo no tenía la idea de ver cómo reaccionan las plantas o qué sustancias tienen. Entonces, para ver realmente si el color se le va evaporando. Ya. Entonces. O sea, contenta con sacar un color y ya estuvo. Sí. No, no saber cuánto va a durar, qué tan fijo esté. Sí, sí. Entonces, poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, vamos experimentando más. Me fui dando cuenta qué sustancias tienen. Entonces, estas hojas que hay aquí, porque la hoja de Nessi, mi papá sí lo pintaba. Uh-huh. Entonces, este, el zapote no, no lo pintaba. Entonces, nosotros empezamos a experimentar con el zapote y, este, poco a poco fui dándome cuenta qué plantas tiene el ácido tánico. Uh-huh. Entonces, de allí fui identificando, poco a poco. Y lo, como lo hacía yo, pintaba y después lo colgaba al sol. Se lavaba bien y lo colgaba yo al sol. Y allí, cada rato, cuando hay mucho sol, cada rato iba yo viendo si va cambiando de color. O duraban semanas en el sol para salir. Entonces, así fue mi experimento, poco a poco. Sí, sí. Y ya, por ejemplo, el musgo. El musgo también lo descubrimos. Íbamos al cielo con mi esposo y ya, este, a buscar, ¿no? A buscar con qué más vamos a obtener más colores. Experimentando con lo que encontraba. Probando de todo. Probando de todo. Y allí lo pintábamos y allí ya, este, yo ya me encargo de detenirlo y de experimentar, de cuidarlo. Cómo cambia de color, cómo dura su color, estando en el sol por días. Ahora, en estos no has mencionado dos tintes súper famosos. Que es el índigo. Y el, y el, y el, y cochenía. Y me imagino, tú me dirás, pero en ese entonces no los usaban porque cuesta un montón. Cuesta mucho dinero. Entonces, nosotros no teníamos lo suficiente. Como dijo Porfirio, este rato mi papá, íbamos a recolectar las cochinillas en los nopales que están en, en cualquier nopal que está en el selo, en el campo, porque ahí sí había. Entonces, para poder comprar cochinilla y también, ¿dónde conseguir la cochinilla más que nada? Entonces, ahí fue que nos conformábamos con la cochinilla silvestre. Ya. El índigo, pues poco a poco, este, fue, este, cono, nos conocimos y, este, también al principio cuando se usó, ocupábamos el orine de toro para fermentarlo. Y se hacía un hoyo y se guardaba la, la olla y se, se echaba, este, ¿cómo se llama? El desperdicio del burro, porque ese es caliente. Ajá. Y se le echaba alrededor de la olla. Igual con el muitle. Pero se recolectaba todo lo que es el orine de toro. ¿Ese es muitle? No. No. El muitle, ese es. Marush. Ese es Marush. Y, este, y ya se guardaba abajo y así se fermentaba. Este es mi. Entonces, poco a poco fuimos, este, experimentando más, porque mi papá consiguió un poquito nada más de líneas. Entonces, ahí fuimos experimentando, porque antes había un palo que cuando lo metías en el agua, el agua era azul. Pues nosotros pensamos que, mi papá pensó que esa, ese palo hubiera pintado azul, pero no, pintaba amarillo. Y entonces, cuando, este, y ya así lo empezaron a fermentar, y ya después, poco a poco así fuimos, fui descubriendo que lo que tenía el orine se puede obtener con la ceniza. Igual. Igual. Ya no tienes que ir a juntar urina de toro. Ya no, porque antes sí, mucha gente tenía vacas. Ya. Y así ya ibas a recolectarlo. La primera vez que vine a Teotitlán, conocí un, un tejedor, y él pintaba con anil. Eso fue, estamos hablando de 91, 92. Y llego a su casa y dice, hazme un favor, ¿puedes urinar en esta cubeta? Sí. Aparentemente, urina de gringo también usa para, a ver si me sale más clarito mi anil. Sí, eso se usó antes para, para hacer la fermentación. Así se usó. Ya después, como pues había, ya más gente ya se dedicaba a hacerlo, ya entonces ya descubrimos que en el Tepec producían el anil y todo eso, pues poco a poco íbamos comprando más y más y más, cada año que se pasara. ¿Y qué son los, este, tintes principales con que trabajas hoy en día? Ahorita pues trabajo con el, principalmente el pericón, la cochinilla, el índigo, la granada, la hoja de logal. Y también tiene muy poco que tuve la inquietud de nosotros podamos un árbol de mango aquí. Hace exactamente un año también, el mes de octubre, que, este, podamos, este árbol ya se quedó aquí. Y, este, me nació la inquietud de usar la hoja de mango. Entonces, sí, la hoja de mango también tiene muchísimo ácido tánico que fija su propio color. Entonces, yo lo, lo, estuve experimentando y me quedé con el color porque me gustó el color y el color va a durar por muchos años. Entonces, trabajo con la hoja de mango, trabajo con la lengua de vaca, el musgo. ¿Lengua de vaca qué es? Eso es una hoja muy grande, que, este, eso lo utilizo para obtener los tonos muertos. Y todos esos tintes las consiguen acá. Bueno, sé que Anil lo producen en otro lado, cochinilla quizás. Bueno, tienen cochinilla, pero ese es poco. Pero eso es nada más una pequeña muestra para que los turistas vean. Cómo se cultiva la cochinilla. Claro. Nosotros trabajamos directamente con un señor que se dedica a cultivarlos. Acá en el estado. En el estado de Oaxaca. Ya. Ya compramos 10, 12, 15, hasta 20 kilos a veces, dependiendo de cómo tenga su cosecha. Ay. Eso. Eso tú. Entonces, este, voy a moler un poco del índigo o la cochinilla. Vamos con índigo. 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 ¡Gracias!